Y ahora sé quién eres tú El alba que a mis días da color Me aferro a ti y siento así Latir en mí los corazones Estás aquí en torno a mí Eres el aire que respiro Porque he descubierto en ti El amor de mis amores Es tan hermoso caminar junto a ti Que se hace mágico cada momento Quiero vivirte tal y como eres tú Eres la estrella de mi firmamento Quédate ahora Tan solo un momento Porque un inmenso amor sentiré De estar junto a ti Y ahora sé lo que soñar Saber que tú no te marcharás Que esta pasión tan grande yo La llevo escrita en mi destino En cada cosa de ti Descubro que Está el perfume de tu cuerpo Y el contacto de tu piel Hace que yo toque el cielo Es tan hermoso respirar junto a ti Que se hace mágico cada momento Quiero vivirte cada día porque Así de fuerte es este sentimiento Quédate ahora Tan solo un momento Porque un inmenso amor sentiré De estar junto a ti Cierra la puerta Y hazme volar Que el universo Podemos cruzar Quiero estar junto a ti Yo quiero estar junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!